Ahí va el saludo especial para mi amigo Pantera Martínez hasta Bucaramanga, Colombia Tu amigo Alfredo López, cantante de los Chicos Aventuras, ¡saludos! ¡Colombia! ¿Por qué será? Sigue, sigue, sigue Para que se te olvidar no tengo que te pierda Desde Bucaramanga, Colombia Suena para ustedes DJ Pantera Martínez Siempre profesional, profesional ¿Por qué? Porque siento que está muy triste ya mi pobre corazón Siento que se está muriendo poco a poco sin tu amor ¿Será? ¿Será que te estás olvidando ya de nuestra relación? ¿Será que se está terminando poco a poco nuestro amor? ¡Órale! Por llorar ¿Por qué será? Nunca superarán nuestro estilo ¿Será que se está terminando poco a poco nuestro amor? Here we go ¿Por qué será? ¿Por qué será? ¿Será que me estás olvidando? Siento que te quiero más ¿Será que ahora que te quiero tanto esto tiene que terminar? ¿Por qué? Porque cantando esta canción siempre termino por llorar ¿Por qué será?